Porque te crees un orgulloso, te crees que vas a vivir siempre aquí en esta tierra Y no, no vas, vas a morir hoy, vas a morir hoy, vas a morir hoy Aleluya, gloria a Dios Y hay usted, que oyó, porque esta palabra le van a decir Vas a morir hoy, por toda la eternidad Vas a oír esa palabra, que es de advertencia de que ibas a morir y no te percibiste Gloria a Jesús No, no es fácil, usted cree que es fácil, que aquí buscan hacer enemigos míos No es que yo conozco los demonios Usted es quien es amigo mío, quien es enemigo mío Esta el evangelio del fin de los tiempos Gloria a Dios por este varón, el hermano Bartolomé Oh Satanás, yo no estoy maquillando Tienes que buscar al Señor Tienes que buscar Ustedes machos Acérquense al Rey Gracias, Dios ¿Tienes que buscar al Señor? 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 Gracias, Dios Porque los santos lo lloran Los santos lloran este tiempo que se pierde Aleluya Pero dice, redimiendo bien el tiempo Redimiendo el tiempo Porque vienen días malos ¿Usted cree que es paz? ¿No ve cómo está en Nicaragua? ¿Usted cree que eso y eso es usted? ¿No? ¿No es Nicaragüense? Ah no, que hay vida en la que hay, no hay paz ¿A qué nosotros no somos gente de paz? ¿Qué clase de paz tiene usted? Dígame, ¿qué clase de paz? Si se pelea hasta con el que está la paz Aleluya, gloria ¿Qué quiere decir que tiene paz? Sí mismo es Está tratando de llenar desde ese vacío ¿Sabes por qué? Porque no tiene paz De mucha forma Y la fortuna de San Carlos Este varón de Dios Que el Señor nos ha mandado aquí Para exhortar fuerte al pueblo Que no quiere nada con el Señor Para que venga de arrepentimiento Nada de eso Te vas a sentir peor Lo que necesitas es la vida de Dios en tu corazón Lo que necesitas perder el arrepentimiento Y Él vendrá a ti Él te ofrece La vida o la muerte La salvación o la condenación Hay caminos que a mí me parecen rectos Ve el mar como se ve celeste Y sin orgullo Lo está viendo con esta vista Pero acérquese para que vea Como el mar no es celeste Está lleno de basura y de tarro Santo Aleluya Ah, pero desde largo se ve el indice Las cosas no hay que ver desde largo Hay que acercarse bien Así es con Dios Hay que acercarse bien Hay que ser amigo de Él Si eres amigo de Él Dejaremos esa cobardía barata Que tienen ustedes No es una cobardía Ay, venga, mire Ay, predicador Venga para darle un puñete Porque yo aquí soy el más grande Te pueden hacer muy gallitos Lo que sea Pero son tan gallitos Que te pones a pelear con los demás Todas no eres gallitos Jeje, aleluya Eres un Un miserable Aleluya, gloria Ay, hermano Pero ahora hay que cierto El trajo se entiende Usted lo quiere tomar Vámonos así Está bien Pero la verdad, la verdad Si vienes al Señor Esa bendecida Si no vienes a Él Usted desecha al Señor Pero el Señor te desechará No aborreces Él te aborrecerá Aleluya Porque no me salen las cosas bien Ay, yo no sé